hola bienvenidos a mi canal me llamo Mayerliza Arauz y en el vídeo de aquí de hoy vamos a maquillar al perdedor así que dejémonos de tanto bla 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 y empecemos que el vídeo parece que es interesante parece que no porque yo no soy profesional maquillando y el que me va a maquillar si es que llego a perder si es que llego a perder tampoco es profesional así que que se los presento otra vez yo bueno con él vamos a jugar y listo vamos a empezar ya tenemos todos los materiales aquí vamos a empezar a jugar y lo quiero maquillar porque era como maquillar un poquito practicado en él pero vamos a la cuenta de uno no 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 así no más piedra papel o tijera 1 2 3 no 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 usted está miendo está grabándose a ver son dos de tres piedra papel o tijera 1 2 3 te vamos a dejar bien bonita y este va a ser el maquillaje que yo le tenía escogido a él como él me tenés escogido a mí muestre los maquillajes calés aquí se los he presentado aquí justamente aquí nos vamos a salir un ratito a la pantalla y se los voy a enseñar y bueno ya tengo el maquillaje pues como ya vieron ese es el maquillaje que le voy a hacer tiene ocho pasos pero como nunca en mi vida había maquillado a alguien no tengo ni la mayor idea de cómo hacerlo como me ven no tengo nada de maquillaje así como en mis otros vídeos nada absolutamente nada de maquillaje yo soy natural yo creo que como voy a empezar por la sombra y después terminaré con la ceja porque que la verdad no sé por dónde empezar si nunca maquillar bueno pues acabo de descubrir que para empezar en los ojos esto tiene que ir primero y yo quería empezar con él jajaja 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 sen jajaja Para que no se te caiga abajo del parco como lo saco No sé si te voy a dar nada Es que saquea un poco esa esponja Ya no es cierto No me la paro, no me la paro A mi hijo, te la paro No me 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 la paro Pero si se pare un poquito Tampoco dice usted Yo solo te maquillaré un ojo y el otro no Y solo pondremos la mitad de tu rostro Para ver como queda Porque si te maquillarás dos No te termina nunca Que la fe te sabe un pez Que la fe te sabe un pez No me la paro No me la paro No me la paro Y parece que va que ver como vagabunda Es que me parece que tampoco ni segui los pasos Y entonces seguro que veo Es que yo creo que te saltaste Si, me saltaste Pero en esto no importamos Hacemos la vida Es como te retiro Así no Es que va a rotar Todo Bueno, como hubo errores Les toca volver a hacer todo Desde el principio Porque yo les descargué una imagen Paso a paso Y todavía es fácil Ya, 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 cierre el ojo Yo sabía que no sirvo Y eso es todo al revés Hizo del final al ojo Yo no sirvo para esto Hizo del final al principio Lo bueno de esto es que vas a quedar rojito No, cierre el ojo Te guardas las veces que te he maquillado Y te he sacado y así mismo Ya no me faltó más para uno de tus videos Me dio mami Ahora sí Vamos a empezar bien Oh rayos Esto sucedió por haber puesto mi brazo encima de la fauna A ver ¿Dónde me dijeron eso que parecía Eso que tienen abajo los perritos? ¿Qué pasa? ¿Cómo me gusta? Muy tarde Es lo bueno que es muy tarde Eso gusta Lo viejo sale nuevo Casi la recaban Con cremita mía Esto parece Ahora vamos por el segundo plazo Que proceder El color rosa Que yo dije primero Solo que no No es esta brocha Esta brocha es muy gruesa Yo creo que es No No, no Está muy finita ¿Dónde cae? Aquí está la boca Vamos a ver Hostia que también está manchada Bueno, bueno Vamos a colocar este No Va a buscar este ¡Suscríbete al canal! 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 ahora vamos a uno de los lugares más peligrosos para una mujer hace a esa que se maquillan porque diosito de santo es que se hace una curva aquí a ver con qué agua tiene unas opciones tiene que ser lápiz de ceja voy a usar la teina ah.. ¿no conoces? ¿No? Even lo vamos a ver ¿Vale? auf, la flechina Tengo consentido La flechina 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 She met miembros Romulo me dijo Mucho guay Quiero verlo ¿Pero amargadование? Hay que darle el pelo Estas cansado Dios mío Señor mío Escúchame tu edad Veo ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No, no te acuerda ¿Puedes acuerda? ¿Cuándo? ¿Te acuerda? ¿Cuándo? 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 ¿Qué me estás haciendo? A ver qué pedo dije, yo te hubiera dejado bien vivo, bien hermoso De aquí me alcanzo a ver una ceja muy, pero muy marcada Quisiera que te mires, ha terminado Y bueno, este fue el resultado de la mitad de mi cara, miren mi cara limpia El maquillaje de él que me hizo, debería quedar así Pero quedó así Y bueno, esto ha sido todo de hoy, el video de hoy Perdí yo lastimosamente Y gané yo, porque yo siempre soy un ganador Espero que les haya gustado, si es así denle like, suscríbanse Y nos vemos Y nos vemos en otro video